Y todas las semanas se están encontrando a estos equipos. Y están escuchando el mensaje que proclamamos. Y entonces nosotros hemos hecho conferencias durante una semana en ya más de alrededor de 10 países. A pesar de que el contenido principal es el mismo, dependiendo de qué persona lo desarrolla, esto varía. Y entonces ellos se reúnen y organizan el mensaje escuchándolo. Y ellos desafían en su campo de evangelismo. Y no solo ellos escuchan el mensaje, sino hacen un foro. Ellos comparten lo que había en el campo. Y bueno, si lo hacen entre ellos, probablemente no sabrán si están haciendo bien o mal las cosas. Pero las personas que están recibiendo ya respuestas están ayudando a estos equipos. Por ejemplo, el pastor Cardona, de quien les había contado antes, él estaba recibiendo estas respuestas ya durante 3 años. Él es alguien que da una gran influencia en Miami, en Estados Unidos. También el pastor Lenín ya está recibiendo esto grandemente. Ellos están preparando bíblicamente y están recibiendo respuestas de evangelismo. Y ellos también desarrollan el mensaje a su propia manera. Y ellos ayudan a estos equipos. Por ejemplo, ya en vivo a través de Internet. Y en contacto con ellos, a través de la gente conozco. Y a través de los teléfonos se les comunica cosas importantes con las personas que están ya conectadas. Y ellos ayudan de manera que no tenga más opción que ocurrir naturalmente. Y como estas cosas ocurren, entonces se fortalece. Y esto debe de ocurrir en El Salvador también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a compartir mañana y pasado mañana? Y entonces lo que nosotros compartimos, vamos a compartirlo mañana, en lo más básico. Porque va a ocurrir un movimiento de la palabra con ustedes también. Entonces, ustedes deben de darle una palabra nueva a cada persona. Todos los días ustedes deben de compartir el mensaje. Pero, ¿qué es lo que le van a dar? Y eso es lo que les quiero transmitir. Y a las personas que participen en esto, les queremos dar este contenido que verdaderamente se examinó en el campo de evangelismo y se predicó. Porque si ustedes escuchan este mensaje, pero luego no pueden tener este mensaje para el campo, será una pena. O si solo pueden escuchar este mensaje y no lo anterior, será una pena también. Por favor, tengan eso en mente. No necesitamos a muchas personas. Porque las personas que van a continuar son una minoría, al final de cuentas. Claro que al principio recién gracia y al principio desafía. Pero he visto muchas personas que por varias razones se han ido. Y al final caen estas personas, pero por una minoría esto sigue creciendo. Por eso no necesitamos a muchos números. Las personas que verdaderamente digan, yo voy a dar mi vida por el salvador. Y las personas que digan verdaderamente, si es con este evangelio y con esas estrategias de evangelismo bíblica, si se puede salvar el salvador en Latinoamérica y el mundo. Estas personas son las que se deben de reunir. Eso es lo necesario. Por eso me gustaría que nos reuniéramos por lo menos una vez a la semana. Yo todavía no he concluido con este ministerio en el salvador. Porque mañana y también el miércoles también tendremos esto. Porque nosotros tenemos que terminar ya el jueves de la mañana. Porque mañana y también el miércoles también tendremos esto. Y como ya el jueves no será muy difícil, porque después no tendremos tiempo de encontrarnos. Me gustaría que por lo menos para el miércoles en la noche o en la tarde se reunieran las personas que dijeran verdaderamente, quiero participar en esto. Y en ese momento se conformará el equipo. Se levantará un líder. Y eso es lo que ocurrirá. Solo quiero hablar brevemente de qué es lo que pasará. El ambiente en cada país es diferente. Y también el campo es diferente en cada país. Y también el movimiento de evangelismo se manifiesta de diferente manera en cada país. Voy a hacer dos cosas. Y verdaderamente a las personas a quienes les ocurre el movimiento de evangelismo, verdaderamente en cada país, a estas personas se les reunirán y se compartirán un foro. Nicaragua, El Salvador, Cuba, México, 뭐, 이런 데서, 실제로 전도운동, 이런 사람들끼리 모여서 전도를 나누면 모든 사람들이 도움이 돼. Entonces si las personas que están en El Salvador, Nicaragua, Cuba, México, estas personas se reúnen y comparten acerca del evangelismo que está ocurriendo en estos países, será de beneficio para todos. Y espiritualmente crecerán juntos. Y entonces ellos regresarán a su propio campo y lo aplicarán de esa misma manera. Y eso se empezará a desarrollar y crecer. Y aunque participaran personas que todavía no están haciendo esto en su campo, ellos se impactarán grandemente. Y una cosa más. Hay que salvar a Latinoamérica, ¿no? Si verdaderamente se levantan discípulos en El Salvador, Entonces si son personas así representativas, verdaderamente queremos recorrer Latinoamérica con ellos. Y hacer que ayuden a muchos países. Que las personas de este país ayuden a este país, y las de este país ayudan a este país, y se ayuden, entonces sí. Si es Latinoamérica es posible. El hecho de que hablen el mismo idioma es una gran visión. Yo no les estoy consolando. Si no he ido a muchos continentes. Y yo he confirmado en el campo de evangelismo como que Latinoamérica es el continente que Dios va a usar más y de primero. Hay muchas razones para las que Dios no tiene más opción que utilizar primero a este continente. Primero son muy puros. Son muy apasionados. Y también las relaciones interpersonales son muy fijas. Son muy, muy fijas. Y son muy amigables. Y una cosa más. El idioma es uno. Y Dios no tiene más opción que utilizar estas cosas. Verdaderamente están preparados para Dios. Y de verdad tienen una relación muy cercana. Y también de verdad tienen un idioma. Por lo que si el evangelio explota en una región, entonces en un momento esto se expande. Personalmente yo pienso que durante la próxima década ocurrirá un gran movimiento de evangelismo que cubre a toda Latinoamérica. Y con esas evidencias y con ese movimiento que ocurre en Latinoamérica vamos a entrar a otros continentes. Por eso estoy esperando. Estoy esperando a que verdaderamente haya personas que tengan esta respuesta y esta evidencia del evangelismo. Y los quiero ayudar para que verdaderamente se levante esto. Y a las personas que tengan esta conclusión y participen, los quiero ayudar así. No somos personas que hacen las cosas solo para hacer. No somos personas que vienen para una conferencia ya. Sino tenemos en nuestro corazón al Salvador. Y yo estoy haciendo la conferencia aquí, pero los creyentes en mi iglesia están ayunando por esto. Ellos dicen hay que salvar al Salvador y ellos mismos se propusieron ayunar. Nosotros venimos con ese corazón. ¿Por qué? Porque no es algo simple. Les estamos diciendo esto. Y yo les hablaré el tiempo ya más después. Les hablaré a ellos dos después. y luego vamos a elegir. Me gustaría que nos reuniéramos el miércoles. Me gustaría que las personas que verdaderamente tienen esta conclusión se reunan. Y a ellos les daremos los materiales. Y los ayudaremos con todo para que ellos puedan continuar su reunión. Y me gustaría que esta reunión de pastores fuera un principio. Y bueno, está bien si se conectan los creyentes también, pero es suficiente que los pastores influencien a los creyentes. Nosotros no estamos haciendo una organización. No tenemos una denominación. No estamos diciendo que hagamos una organización. Yo ayudé al pastor Cardona y al pastor Lenín. Pero no estábamos diciendo yo soy el maestro y yo soy los discípulos. No es esto. Sino somos consiervos. Simplemente Dios me dio gracia primero y me dejó saber esto primero. Pero somos consiervos. Yo quiero ser así con ustedes también. Simplemente somos consiervos. Nos ayudamos el uno al otro. Y nosotros nos devocionamos al tiempo. No somos personas que se mueven viendo el dinero o el beneficio. Sino que como lo hacemos verdaderamente los corazones de las personas se hagan. Solo así se logra la organización mundial. Hay que tirar todo el beneficio de bajo nivel. Y después de la reunión el miércoles en la mañana después de la reunión de oración yo quiero verdaderamente orar primero y ser guiado por el Espíritu Santo para ver quiénes son aquellos que verdaderamente serán partícipes de esta reunión y continuarán hasta el final. Y yo quiero ayudar a estas personas de primero. Y bueno, yo daré el contacto a través de los dos pastores a las personas que verdaderamente quieran participar. Y entonces verdaderamente recomendaremos a las personas que verdaderamente se sientan. lo vayan a hacer. Espero que ocurra algo grande en El Salvador. Se abrirán puertas a muchas naciones en adelante. Y no sabemos qué va a ocurrir en qué país. Pero verdaderamente será de ayuda para todos. Para venir a Latinoamérica desde Corea uno toma mucho tiempo y muchos recursos. Pero verdaderamente al querer hacer la evangelización mundial simplemente pensamos hay que salvar a Latinoamérica. Y yo tengo la fe de que Latinoamérica es la prioridad y es el primero que será salvado. Por eso es que doy mi vida para venir. Y cuando vengo hay muchas incomodidades porque Corea ha sido avanzada en varios aspectos. Si algún día hay en Corea ustedes lo sabrán hay muchas incomodidades en Latinoamérica. El vivir y el comer es incómodo pero no me preocupo de estas cosas porque si es para salvar a Latinoamérica cualquier cosa está bien. este es lo que es lo que son los frutos se podría decir. Quiero que los frutos se pueden ver con los frutos y los frutos se pueden ver con los frutos pues espero que ustedes también oren y las personas que tengan la resolución verdaderamente se reunan el miércoles. Y aquellos que estén interesados por favor participen mañana y el miércoles. Y aquellas personas que están filmando esto yo creo que van a seguir con nosotros. Y ellos saben no hay ni una vez en la que haya dado el mismo mensaje. El núcleo lo que quiero compartir puede ser lo mismo pero siempre se manifiesta de forma diferente. Es porque las personas con quienes tratamos y el campo y también el país es diferente. Y mañana y pasado el contenido será diferente pero todos recibirán gracia. Y a pesar que podemos estar cansados físicamente nosotros recibimos gran gracia. Estamos muy agradecidos por podernos haber encontrados con ustedes. Y espero que el movimiento de evangelismo continúe a través de ustedes. Muchas gracias. Gracias.